Hace calor, el disco subiendo el vapor, ok, ya cállate wey Amigos, bienvenidos a esta bonita sexta parte de este gameplay de Super Mario 64 ¿Séptima? No, octava pendejo, sí, octava parte Bueno, quiero avisar una cosa El día martes había querido subir la parte 7 de este bonito gameplay Pero no sé qué le pasó a YouTube ese día que no dejaba subir videos Apenas ayer, el miércoles 15 de mayo Pude volver a subir dos videos El de las carreras en Wi-Fi 350 Y el del gameplay de Mario Bros Ya con el problema solucionado, espero que ya no vuelva a dar más lata Así que, vamos a jugar ahorita Hay para que se escuche la tele Dejenme acomodo el micrófono ya, espero que se oiga bien así Apago el ventilador para que no escuche el aire 89 Nuestro objetivo de hoy es 101 estrellas Venga Ya vamos a llegar a la 100 en este bonito gameplay Muy bien Ya acabamos Ya acabamos el mundo de gigante y pequeño Y de las esas cosas que se mueven en el agua Sinceramente no sé cómo carajo se llamen Ahora vamos al mundo de... al otro mundo de hielo No, este no Recordad que todavía faltan varios mundos Tú ya me diste la estrella, ya, ya me la diste ¿Dónde está el otro mundo de hielo? Aquí está Para los expertos en este juego Quiero avisarles que ese no es un reflejo, eh Mario no es un reflejo El otro Mario no es un reflejo Es algo difícil de explicar Así que no lo explicaré Entramos al mundo de hielo Y de una vez vamos a hacer las... Las 100 monedas ¿Qué dijiste? Este güey ya cayó Años llevo jugando esto ¡Ay! Florecitas Vamos a juntar las coins Necesitamos 100 Así que hay que juntarlas ¿Qué tenía que juntarlas? Nos comí Añal Añal ciendo Con Otra ¡Champas! Flor Y śl Apri No Espera No Además Chamo El caparazón de Koopa El caparazón de Koopa Otro muñeco de nieve Te marea Necesitamos, ya vamos 49 monedas Esa es una cifra excelente 57 Creo que nada más escucha la La bocina de un lado, ahorita lo corrijo Ay, Dios, la cámara Siempre es la pinche cámara la que está fregando Uy, 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 uy Ahorita regreso por esa estrella Rápido, rápido, reacciona Uy, Dios Pinche cámara tan troll Necesitamos la gorra de invisibilidad Este pinche laberinto de este igloo Cómo me desespera Por acá, por acá, por dónde Gracias No, no quiero vidas ¿Dónde está la pinche gorra de invisibilidad? ¿Dónde la dejé? Bueno, mejor dicho, ¿dónde estaba? Acá está, acá está Agárrala, agárrala, agárrala Go, Irmi, listo Ya ahí vamos Ya ahí vamos una Ahora vamos por la que junté De las monedas rojas Ahí está Irmi, go, claro que sí Por cierto que ya nos estamos acercando A la cifra de las 120 estrellas Eso es algo muy chido Uy, 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 uy Así de sencillo Así de simple Nos evitamos el desmadre de pasar por la corriente de aire Y sobre la cabeza del pingüino A ver, ¿por qué se escucha así el audio? Sí, nada más Nada más se escuchaba de un solo lado Por eso se escuchaba mal Ya lo arreglé Ya lo arreglé Esta estrella se me Me va a hacer recordar al mundo de la lava ¡Un torote! ¡Uy! Tiene aspecto de urano Este condenado Torote Bueno, ya estuvo bueno de estar jugando ¡Órale! ¡Go, Irmi! ¿Cómo es posible que Un toro se disuelva en un lago de hielo? Cosas extrañas de la vida Intedip Frisci ¿Esa estrella dónde estaba? Ah, creo que ya sé Esta la considero una de las estrellas más fáciles de todo este juego Solo haces esto y ya Por eso digo que la considero una de las más fáciles de este mundo De este juego, mejor dicho Ah, ya sé cuál es Esta Cuando fuimos hace ratito Por la patineta Bueno, no la patineta El caparazón de tortuga Para poder agarrar las monedas rojas que estaban abajo del toro Y es esta No manches, ya tan rápido vamos a concluir este mundo No, no he grabado ni 10 minutos Ya vamos 6 estrellas Ni 10 minutos Ni 10 minutos Y ya vamos 10 estrellas Ya vamos 6 estrellas Into Ente Iglu Vamos al iglu Una manera muy fácil de entrar al iglu es así Listo Otra vez Ok, ¿dónde estaba la gorra de invisibilidad? Ahí está Creo que este pinche laberinto va a hacer que me mare un día Que me vomite Pa, 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 pa Listo Y ya tan rápido concluimos el otro nivel del hielo Así de simple El número 10 ya Ahora falta el 2 Vamos por el 12 Clang, 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 clang Clang, clang Aquí en este mini cuadrito está el otro mundo Escala la montaña No, no quiero Otra vez este tema de aquí La verdad me encanta cantar Es muy divertido Jugar 64 Yo siempre adoro este juego Porque fue el primero que tuve La mera verdad Era un niño muy feliz Quisiera volver a ser niño Para disfrutar este juego Como la primera vez que lo jugué Claro que sí Ay Dios mío ese pinche changoleón La neta no lo voy a agarrar Si lo agarro Me quita mi gorra Aguas con estas pinches bombas locas Me quieren matar todo el tiempo Qué les hice no lo sé Pero así son Ay Dios mío ya sé que voy a hacer ahorita Aguas con ese pinche cara de Oyuki Órale no se sabían ese truco verdad Vamos a agarrarlas De una vez todas las monedas Las 100 Y para eso tenemos que irnos por aquí Hay que agarrar todas las monedas que se puedan aquí Es primordial agarrarlas azules Uy Uy No se por No mames Levántate Ay Dios Se me fueron ya unas monedas Qué baboso Le metí la palanca hacia atrás Ay Dios Espero me meta aquí desde el inicio Creo que sí pasa Sí a fuerzas Venga 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 Que necesitamos llegar a las 101 estrellas El día de hoy Y apenas vamos 96 Ya se me fueron dos Le ve Le ve Le ve No te baches a caer Que no queremos tener que volver a repetir este Ay Dios Ya te ibas a caer Ay no mames Hasta a mí me sudó El oxipusio No ma Sí pero ese estrés Este ya no lo voy a agarrar ahorita Primero junto monedas Para juntarlas y en A ver Gumbas Déjense pisar Por favor No se No se nieguen Por favor Y ya déjense De pisar Vamos Gumbas Déjense pisar A ver Vamos para acá Acá hay una cajita loca Luz Rinks Watch out Sí así decía cuando era niño Era toda mi infancia Por cierto que acabando este bonito gameplay de Mario 64 Estoy planeando Reanudar por fiel En el Diddy Kong Racing 64 Que nunca lo puedo terminar Por diferentes razones o motivos Y ahora con esta nueva modalidad de grabación Espero poder sí terminarlo Uy 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 Tranquilo cabrón Te alteras mucho Ay ya Ya Vámonos de aquí Uy Toro 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 Ay Esas bombitas No entienden que nunca les hago caso Se me fue una Sáquese 87 88 Y ahorita juntamos la de las Monedas rojas No 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 te caigas ¿Por qué te caes? Carajo Por eso este mundo no es exactamente de mis favoritos Oye Yo soy adulto Y que no me importa Yo quiero jugar 84 Como cuando era un niño Oh Oh Si Si ya sé que dije 84 Mario Bros Es mi ídolo Claro que sí Mario Bros Ok No sé No es buena idea Agarrar las Las monedas que están ahí Primero voy a agarrar todas las rojas Ahí está Y se van a liberar dos Bien todos Brincos Dieras Perfecto Claro que sí 98 Solo nos faltan tres más Ahora sí Subamos la montaña Vamos a subir la montaña Yo quiero escalar la montaña Mejor dicho No la quiero escalar Porque me voy a caer Dios mío No hay que caerse Ahí mejor Hay que brincar Y quítate Pinche topito Yo quiero seguir Escalando la pinche montaña De veras Aquí está la bomba rosa De veras De una vez que nos abra el cañón Uf Sí subí Hay que subir Este tronco Claro que sí Dios mío Vamos Cuidado Con las bombas Locas Que sea lo Cambien cabrón En este nivel Antes no Se alocaban tanto Pero ahora Enloquecieron No lo sé No me pregunten Porque se volvieron Locas Dios mío Uy Agos con ese Cardeo Yuki Ya casi Llegamos a la cima Oh Insisto que la cámara Es un puto dolor De muelas A veces no quiero decir Grosserías Pero es que hay Ah La estrella 99 Estamos a 1 De la 100 No recuerdo Cuál era esta La verdad Pero creo que Hay que subir Debemos de subir Hay que subir Uy No te vayas a caer Baboso Siempre me pregunté Qué es lo que me aventaban Los Monty Moles Debemos subir Pinches bombas Locas Me atropellaron Son unas condenadas Bolitas Negras Ay Dios mío Ya se fueron Qué bueno Vamos ya Un Yahoo ¿Cómo no vi eso? Así de simple Así de simple Llévame a la estrella ¿Dónde vas? Condenado Changuito Jejejeje Oye espera Listo Listo Llegamos a 100 100 100 100 Excelente Llegamos a las 3 Cifras Solo nos faltan 20 Para terminar Este bonito Gameplay Más derrotar A Bowser Al final Para tener la estrella Número 121 Ah ya sé cuál es esta ¿Se acuerdan la resbaladilla Que estaba haciendo hace ratito? Tengo que volver ahí Ya con esa estrella Cerraremos esta parte De este bonito gameplay Mejor córrele Mario Que te van a matar Las bombas Por cierto No sé si han visto Que es Donde acabo de pisar Al Shagoy Se encuentra Un munito No sé si lo han visto Muy bien Pues si agarras ¡Ay estúpido! Vete al cara Bueno pues si agarrabas A ese munito Te quita la gorra Y luego Volver a agarrar Al chango Es un desmadre Ay Me troleo bien cabrón Esa pinche bola negra Ahora vamos a A speedrun Ahora si no te vienes a lo tonto Pinches bombitas Quítense Una logrosa Objetivo El cual era Matarme Ay Dios mío No puede ser Condenada Muy bien Ahora si volvemos A entrar a este nivel Venga Gracias Ahora si ya no hay necesidad De agarrar las monedas Pero aún así voy a ver Cuántas agarro Y listo Tomando esta bonita estrella Terminamos esta parte De este bonito gameplay Como acaban de ver Ya llevamos Cien y una estrellas Estamos a diecinueve De lograr el objetivo En las últimas dos partes Lo lograremos Espero que hayan disfrutado Este bonito gameplay Denle un like Denle un sub Soy su anfitrión Michelle GGs ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.